Este programa es presentado por Entrena tu cuerpo y tu mente Somos uno, somos All Training Hola que tal amigos, bienvenidos a Mundo Insólito Soy Jorge Isadrián Antes de comenzar a revisar las notas más sorprendentes e insólitas de la semana Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales Arroba EVTV Miami A descargar nuestra aplicación EVTV Plus Y por supuesto a mantenerse conectado con todo nuestro contenido En nuestro canal de Youtube Ahora si sin más, damos inicio a nuestro mundo insólito en Panamá Y es que este país está haciendo un estudio exhaustivo Por la cantidad de migrantes que están pasando por el Dariel Al menos 190.000 son venezolanos El gobierno de Panamá analiza medidas ante el estallido migratorio En la selva del Dariel, la inhóspita frontera con Colombia Por donde han pasado este año 320.098 viajeros Que se dirigen a Norteamérica Una cifra inédita que revela la magnitud de esta crisis humanitaria y de seguridad Del primero de enero hasta hoy Han pasado por la selva de Dariel 320.098 migrantes irregulares con destino a los Estados Unidos De estos, 190.889 son venezolanos 42.414 ecuatorianos 35.495 haitianos Escribió el Ministerio de Seguridad Pública Panameña en sus redes sociales La cifra de este año ha dejado atrás Los 248.284 migrantes que cruzaron el Dariel en el 2002 Y los 133.726 de 2021 De acuerdo con los datos oficiales de Panamá Este mes de agosto El flujo migratorio ha estallado Al sumar en 28 días 68.340 personas En tránsito por esta selva Una cifra mensual sin paragón Desde el 2015 al 2016 Con la avalancha de cubanos Comenzó esta crisis que no ha parado de crecer En julio pasado ingresaron 55.387 migrantes Durante este fin de semana Se contabilizó la llegada de 4.910 migrantes En su mayoría venezolanos Agregó el Ministerio de Seguridad En su cuenta de ex-Antes Twitter La crisis ha escalado En 2016 hablábamos de 20.000 en un año Dijo este lunes la directora del Servicio Nacional de Migración Samira Gozaine Que anunció que este mismo día Se propondrá al Ejecutivo Panameño Una serie de medidas Para afrontar la situación Panamá es la puerta de entrada A Centroamérica Desde el sur Recibe a los migrantes En unas estaciones En las que toma sus datos biométricos Y les ofrece asistencia médica Y de alimentación Una operación única Con el que el continente Ha invertido en los últimos años Casi 70 millones de dólares Los cuerpos de seguridad Del estado panameño Desarrollan un operativo especial En la frontera E informan del rescate De migrantes abandonados Por traficantes O de la captura De alguno de estos Criminales Que han asaltado Violado Incluso asesinado A viajeros Impresionante Las historias que vemos en redes De la peligrosa selva Del Darién Ahora veamos Como un guardia de seguridad Actuó rápidamente Y evitó una matanza En una universidad De Jacksonville La rápida reacción Del encargado de seguridad De la universidad De Edward Water En Jacksonville, Florida Evitó el sábado Una probable matanza En esa institución Al descubrir Al supremacista blanco Que minutos después Asesinó a tres afroamericanos En una tienda De esta ciudad Antes de suicidarse El agresor Aparcó esa tarde En el estacionamiento Que hay detrás De la biblioteca De la universidad Cuyo alumnado Es mayormente afroamericano Pero despertó Las sospechas De unos estudiantes Que advirtieron Que el asesino Llevaba guantes Y una especie De chaleco blindado Por lo que decidieron Informar al oficial De seguridad El teniente Bailey Se acercó A pie al individuo Que estaba sentado En un auto Pero huyó A toda velocidad Saltando sobre una acera Y casi chocando Luego el teniente Persiguió al intruso En su coche patrulla Intentando tomar Su matrícula Explicaron A continuación Bailey hizo señas A un agente De la policía De Jacksonville Que salía De una comisaría Y le dio Una descripción Completa Quien apenas Unos minutos después Perpetró Un tiroteo Masivo A sangre fría Que acabó Con la vida De tres Inocentes En un local De la cadena De tiendas Dólar El agresor De 21 años Y residente En el condado De Clay No logró Cumplir su objetivo De llevar a cabo Un tiroteo masivo En la universidad Pero minutos después Perpetró Su crimen De odio En una tienda De esta ciudad Armado Con una pistola Glock Y un rifle AR-15 Que había comprado De forma legal El tirador Que vivía Con sus padres Se dirigió A Jacksonville Desde donde Escribió un mensaje A su padre Para decirle Que mirara Su ordenador En él Encontró Varios documentos Que su hijo Había descrito Como manifiestos Y dio aviso A las autoridades Dios bendiga A este héroe Que salvó Tantas vidas Hacemos nuestra Primera pausa Ya regresamos Bienvenidos a All Train Somos un sistema De entrenamiento Integral Que abarca Desde la conciencia Hasta el movimiento Nuestra pasión Es enseñar Ponemos nuestra experiencia A tu servicio Entrenamos con propósito Nos enfocamos En la corrección postural El desarrollo De la fuerza Y la flexibilidad Para tener un cuerpo Ágil y saludable Te brindamos Atención personalizada Te acompañamos En tu proceso Creemos en ti Y en tus capacidades Ven Y sé parte De nuestra comunidad Somos All Train Y nosotras Y nosotras Y nosotras Y nosotras